¡Suscríbete al canal! Y es para divertirte un rato, entretenerte, nada más, no es otra cosa de otro mundo Antes en el Black Ops 2 se ponía en esa pantallita, se ponía un minijuego, pero nada más Y es eso, no hay rondas, no hay nada, solamente es así Espero les haya gustado y bueno, ay Dios, nos vemos en el próximo video Bye